Es Bildu y por tanto el delegado del gobierno, a mi juicio, está incapacitado para seguir un día más como delegado del gobierno. Insisto, en la ciudad que más ha sufrido los atentados terroristas de toda Europa, en la capital que más ha sufrido el zarpazo del terrorismo y si esa es la opinión del delegado del gobierno, el 23 de julio desde luego tenemos una fecha muy especial para transmitirles un mensaje no al socialismo, sino al sanchismo de que su tiempo se ha acabado.